Mi corazón, con el Kini late más El X6 numeritos y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar, Kini6 vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini6 Y vení a festejar todas las semanas Seremos eternos, seremos infiernos Seremos del fuego, seremos los ciegos Seremos la bronca del Kini que resonga Por ser emoción, el amor por canción Hay una campaña de autogestión de la asociación El Birri Son amigos de la casa, hemos estado siempre tratando de participar E incentivar la participación, la solidaridad Y sobre todo, los objetivos centrales Que llevan adelante la asociación El Birri Hemos invitado un amigo, José Municoy Que nos va a comentar de qué se trata esta campaña Que está comenzando El Birri Y cómo puede colaborar usted con El Birri Y con toda esta trama artística y educativa Que lleva adelante la asociación ¿Cómo andas José? Muy bien, muchas gracias por la invitación Oscar Bueno, la invitación nos venía genial Porque aunque arrancamos en el mes de mayo La campaña, no de amigos y amigas del Birri Porque amigos y amigas del Birri Se encuentra dentro de una campaña más general Que se llama la campaña de soñar con los ojos abiertos Que retoma una vieja frase de Fernando Birri Que dijo la Universidad de Stanford Cuando fue a un seminario En el cual le pidieron que dieran una frase como de cierre Y retomando unas palabras que él había visto De Francis Ford Coppola Donde decía en una pared El arte nunca duerme Él agregó en chiquito abajo Pero sueña con los ojos abiertos En este sentido la campaña De soñar con los ojos abiertos Tiene dos objetivos fundamentales Uno tiene que ver con Funcionar como una herramienta comunicativa De contradiscurso Simbólica y de definiciones En términos de qué entendemos desde el Birri Como cultura, arte, comunicación y educación popular Y un segundo objetivo Que tiene que ver con la autofinanciación O sea con generar recursos propios Para luego autogestionarlos En base a las necesidades que hayamos perspectivado Que son las más importantes Para el desarrollo de las actividades Dentro de estas prioridades Que estamos estableciendo Hemos decidido que el objetivo este año Sea comenzar a terminar la sala de teatro Que se encuentra en el sector oeste del Birri Una parte del Birri del edificio Que estaba abandonado Que estuvo abandonado durante mucho tiempo Y que en el 2008 Gracias a un subsidio del INT Podemos comenzar a recuperar Y que posteriormente El Instituto Nacional de Teatro Exacto Y que en el 2011 Siguió adelante también Este avance Gracias a un subsidio De innovación y cultura de la provincia Donde se pudieron llevar adelante Los baños Bueno, vos has estado en el Birri Sí, seguro Recientemente me acuerdo Cuando fuiste a ver la charla De Alfredo Grande Que lo encontramos ahí Un grande Un grande realmente Que acaba de sacar Su último libro Ah, no Eso no tengo Te lo recomiendo Tengo los dos Que le compré ese día El crimen de la paz Y otro más Pero el de ahora Es uno nuevo Que habla directamente Sobre la cultura represora Que es una definición Que viene trabajando mucho Desde la agencia De pelota de trapo De noticias Bien En el 2011 se hace esto Y ahora Dentro de lo que es El autofinanciamiento Hay dos patas fundamentales Que está teniendo Y elaborando el Birri Uno es Los eventos en sí Que se vienen desarrollando En el Birri Que están sirviendo A través del bono de contribución Y de lo que se pueda ir Vendiendo en el transcurso de la noche Fondos para ir Juntando dinero Para poder terminar La sala de teatro Hoy en día Lo que se está avanzando Como prioridad Es el techo Que específicamente Sería trabajar Sobre el aislamiento Acústico La realidad es que Cuando llueve No se puede Si hay una obra de teatro Se está lloviendo Hay serias dificultades Para que se pueda Oír la voz de los artistas Tanto ya sean de música Y mucho más todavía Cuando es de teatro Así que se está trabajando Se está juntando fondos Precisamente para generar Ese alivamiento acústico Con fibra de vidrio Específicamente Y dentro de estos eventos También está La campaña específica Por la cual hoy Nos convocás Y nosotros agradecemos La invitación Que tiene que ver Con amigos y amigas Del Birri Que hay Si quieren entrar Pueden buscarlo en Facebook Es un evento Que vence el 11 de diciembre Que se llama Amigos y amigas del Birri Lo podrán encontrar Dentro de ese evento Hay un link A un formulario virtual Donde ellos Donde la persona Que está interesada En aportar Pone sus datos Y decide Cuál va a ser el aporte Bimestral El 11 de agosto Hace un mes y medio Esas son principalmente Esas son principalmente Las tres patas Recordamos que Amigos y amigas del Birri Era lo que anteriormente Fue conocido como Amigos de la autogestión Que fue lanzado en el 2013 Posterior al intento de desalojo Por parte de la municipalidad Realizado el 15 de febrero Donde por suerte Pudimos resistir estoicamente Y hoy seguimos habitando El lugar Y con más proyectos Gracias a la comunidad Santas Vecinas Exactamente Y la lucha De lo que estuvieron a dar Sin las organizaciones Sin las organizaciones sociales Que nos acompañen Con las cuales Articulamos cotidianamente Y sin la sociedad Y obviamente La gente del barrio Sin lugar a dudas Porque fueron Los que primero Pusieron el grito en el cielo Cuando vieron Que al fin y al cabo Se cerraba Para beneficios De quien sabe quien O que Un espacio tan lindo Como es el Birri Así que bueno Eso es más o menos La campaña Aparte el Birri La gente Lo tiene identificado A la gente del barrio Ni hablar Porque la mayoría De los chicos Están permanentemente ahí Las veces que yo he ido Está lleno de chicos Bueno Ni hablar del carnaval De la escuela transumante Exactamente La escuela transumante La escuela de carnaval De aprendizaje De lo que sea De percusión Digamos hasta teatro Circo Tantas cosas Que bueno No vamos a terminar De comentarlas acá Lo que te quiero decir Y lo comprometo a usted Yo me anoto al menos Con una cuota bimestral De 100 pesos Porque no somos Muchísimas gracias Tanto ingreso Pero usted Comprometase Usted Pizzani Usted Serra Comprometase Con la gente del Birri Y la gente Que mira a los olvidados Que es muy solidaria Que le gusta el arte Yo creo que Se va a sumar Inmediatamente De la forma Que crean conveniente Bien Te quería agregar Que los sorteos Que te comenté Se van a realizar En un evento específico Que hace dos años Que se realiza en el Birri Que es un ciclo Creado por gente Del Birri Que es el tres artes Para ese tres arte Bien Donde precisamente Siempre que se lleva adelante Los tres artes Que comienzan Generalmente Arrancan en junio El primer tres artes O en julio Se presenta un taller O sea Una performance De alguno de los De los talleres Que están llegando adelante Con los alumnos Y el coordinador Tallerista a cargo Además de Música en vivo A veces canto también O algún tipo De arte plástica O en su efecto También puede ser Fotografía Van a ser sorteados En estos eventos Que son Al fin y al cabo El trate Para ese trate Expresa claramente O en gran parte Nosotros entendemos De cómo se construye La cultura popular De cómo se educa En términos populares Y cómo se comunica Más que nada Bueno Te agradezco José Bueno Oscar Muchísimas gracias Ha sido un placer Tener más gente Del Virri Amigos y amigas Del Virri Del plenario Del Virri Y bueno Le vuelvo a repetir Comprometase usted también Porque acá Si usted sabe A dónde va a ir Ese dinero O esa colaboración Que usted hace Mi corazón Con el Kini La temás El X6 Numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Le saco punta Tu cintura Le hago de corta Tu ricura Si estamos juntos Que sea profundo En el Teatro Luz y Fuerza El amigo Sergio Nos dijo que tenía Un evento Muy importante Bueno Invitamos Al Trio Cosa Y del Trio Cosa Que nos va a explicar Acá Gaspar Nos va a A dar Una idea De qué va a ser Este tipo Sonamos Latinoamérica Este Esta mezcla Entre el escaramujo Y el Trio Cosa A ver Contame Gaspar ¿Cómo es esto? Bueno Esto Surgió por La gente de Luz y Fuerza Que nos dio Una fecha Le dio a Poli Y bueno Entre Poli Vómito Lo estamos hablando Del personaje ¿No? El famoso Charanguista Si Bueno Y también A uno De los chicos del Trio Que está trabajando ahí Le ofrecieron Y bueno Hicimos Como Tocar juntos La oportunidad de tocar juntos Y bueno Vamos a estar presentándonos El 14 De agosto A las 21 Vamos a estar Nosotros El próximo viernes Claro Trio Cosa Escaramujo Y una orquesta de cuerda independiente Bueno Estuve escuchando Cosas muy lindas De ustedes En Youtube Así que usted también puede entrar Aparte de Cuando termine la entrevista Vamos a pasar Un tema Del Trio Cosa Pero por qué no le contás A la gente Le anticipás un poco Qué va a ser Lo del 14 Bueno Trio Cosa Es una formación Instrumental Somos dos guitarras Clásicas Criollas Y un Saxo Soprano Está Álvaro Tejerina En guitarra Martín Testoni En saxo Y yo La farmacora En guitarra Bueno La idea Es hacer música latinoamericana De distintos países Así como un recorrido Pasando por Colombia Puerto Rico Venezuela Y también hacer música argentina Eso sería más o menos La propuesta Del Trio Estoy escuchando Algunas cosas de Piazzolla Están muy buenas Arreglos de Sí También Chacarera Un tango de Piazzolla Y otras cositas Que vamos haciendo Bueno Y contame a ver Cómo es este Enganche Con el Sonamos También Bueno Esto En realidad Con el festival Porque ustedes estuvieron En el 2014 Estuve observando Digamos Que tocaron En el Sonamos Latinoamérica En el Sonamos Latinoamérica Que se realizó Acá en Santa Fe Tocamos Pero en realidad La fecha esta No es del Sonamos Sino que es más o menos Así Puede ser un adelanto O algo así Pero Es un adelanto Claro Sí Sí Tuvimos la suerte De tocar Es parte de ese Complejo grupo De grandes músicos Sí Tuvimos la suerte Porque Para nosotros Como lo ideal En cuanto al contexto Musical Tocar ahí Ya que bueno Vienen músicos De toda Latinoamérica De todos los países Que te pueden imaginar De Latinoamérica Están ahí Y bueno Se comparte más Más allá de la música La cultura Porque por ejemplo Vino el año pasado Me acuerdo Un grupo muy grande Como 30 músicos De Venezuela Que aparte de hacer música Hicieron Representaron Las fiestas Los festejos Que se hacen allá La cultura Entonces era todo un Un evento cultural Más que musical Y bueno De eso De varios países También se puede apreciar Sería bueno Bueno Este Bueno Te agradezco Vamos a escuchar Un tema De usted Para que la gente Lo pueda apreciar Más que escucharme a mí Si no Se va a dar cuenta Por qué El 14 Tiene que ir A Loco y Fuerza A ver Al Trio Cosa Más que Más que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!